Música Que tal amigos y amigas, como estan? Bienvenidos una vez mas aquí al canal en trocemento de Argonz, bueno pues acabo de hacer una nueva adquisición esta adquisición pues obviamente hace rato la estaba yo persiguiendo pero pues no nos había dado pues el momento porque esta adquisición realmente es una arma traumática obviamente yo la compre con fines ahora si que totalmente indefinidos a la protección y aquí la tenemos Home Defense Pistola, pistola para defensa de casa, de la casa trae tiros de goma, tiros de pimienta tiene mas o menos una velocidad de potencia de 375 pies por segundo con su alimentación con un cilindro de CO2 tiene capacidad para 6 tiros inclusive pueden ser intercalados, puedes poner goma, pimienta, goma, pimienta your family, your property, your life, su familia, su propiedad, su vida esta es la HDP 50, 50 referencia que el calibre que usan estas, este tipo de armas es el calibre 50, punto 50 obviamente para mayores de 18 años y no, no sea utilizada para paintball no bueno esta, este esta pistola amigos no es en absoluto un juguete de hecho hay varios programas donde ya la muestran pero yo les voy a decir unas cosas que he visto que no dicen en estos programas bueno, yo ya la tenía más dos viene en versión la mayoría se vende en versión así con el carro en naranja trae su limpiador trae 10 balas de goma y 10 de pimienta la situación es que cuando me llega el artefacto pues no sorpresa que trajo unas cosas que no dice la caja que estuvieran incluidas y es que la caja vino completamente sellada con sus gomas no sé si el vendedor aparte metió esto para promocionar más su venta pero me trajo mucho más balas de goma y además me trajo cilindros cosa que supuestamente la pistola no trae bueno, al menos eso dice en la caja aquí la así es como viene como siempre todas estas alas vienen en un blister ahí están las gomas que les digo a mí me trajo de más más de 10 obviamente tiene aquí su instructivo pimienta y gomas me trajo 1, 2, 3, 4, 5 cilindros de la marca Nakashi bueno, en fin o posiblemente si venía así el arma pero bueno aquí están pues todos sus instructivos todas las cosas ¿por qué ahora la compré? sobre todo que ahorita como ya saben viene una 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 nueva ley de armas aquí en México bastante de estilo socialista para desarmar a la población y dejarla completamente indefensa para que ahora el gobierno pueda pisarte con toda libertad y no haya ni chance de nada bueno ok estaba muy barata de toda la lista que vi de los que vendían esta era la más barata y la anunciaban como la última la última y era la última en que venía toda negra porque generalmente como les digo viene el carro en naranja como me imagino que muchos ya habrán visto pues la carga es aquí no lleva peine entonces aquí la bola y ya hay capacidad para 6 aquí tiene lo que viene siendo la carga rápida o el martillo como le quieran llamar yo les había dicho que al principio yo utilizaba la Call Defender como defensa ¿por qué? porque es un arma muy confiable porque tiene el cargador incluido en el arma como esta porque ya saben que los cargadores de BB's a veces pueden fallar a veces se puede aturar un BB's a veces se pueden salir entonces llega un punto en que necesitas confianza también les había dicho yo que para que el cilindro no se saliera yo le tenía puesto a esta un cilindro adentro y como tiene la mariposa para perforar el cilindro a la mano a la hora de la emergencia pues nada más le haces así rápidamente y listo esta Call Defender también puedo decir que tiene una puntería muy buena la situación es que para ciertas situaciones donde tengas todas las de ganar esto puede ayudarte pero recuerden que el impacto de un BB's si bien ya hemos demostrado es muy fuerte alguien con mucho coraje y mucha injundia puede llegar hasta ti entonces con esta ya podemos causar lo suficiente para que la persona se detenga o al menos se detenga y podamos irnos esta pues su sistema en vez de darle unas vueltecitas pues es nada más un golpe inmediatamente aquí sale una marca de que ya cargó no hay carro que se mueva ni nada de hecho el seguro es tipo es tipo globo tiene aquí en medio un vestigio que si no los aprietas todos el gatillo no va bueno la única cosa es que para armarla si necesitas la llave de Allen porque he intentado digamos desatornillarla así nada más con mis manos y está muy duro o sea entra muy duro tiene que ser con el Allen entonces eso que quiere decir que nada más tienes tus seis oportunidades de disparo o sea la carga porque si no en lo que metes el Allen quitas esto metes otros o sea no o mientras la cargas entonces por eso ya habíamos hablado que no todas las pistolas de BP se prestan para para cierta seguridad vuelvo a hacer hincapié cuando tengas todas las de ganar como por ejemplo la Glock 19 tienes que quitar este aparato sacar un Allen sacar el cargador meter el Allen hacer el luego repetir todo volver a meter el cargador mientras estás todo eso ya te rieron tu madriza o sea por eso por eso yo tenía esta la Call Defender como como su nombre lo dice como arma de cierta defensa de cierta defensa estás adentro de tu casa hay un tipo que ya entró a tu propiedad tú desde la ventana o sea con todas las de ganar aquí nada más era hacer así y listo pero volvemos a lo mismo como todos los que asistimos a la escuela aunque no hubiéramos sido muy buenos estudiantes en la física pero sabemos hoy por hoy que a mayor masa mayor impacto los jóvenes de ahorita en México pues se la van a ver bastante difícil porque la dictadura ya cambió toda la educación de los niños mexicanos y esto ya no lo van a saber entonces obviamente una pelota una bala de goma de 6 milímetros perdón de .50 pues obviamente te da un golpe más mucho más dañino y más fuerte que un BB de 4.5 pero no solo eso hay un agregado esta pistola deja salir más gas que una pistola normal de BB que su velocidad ronda en 450 pies por segundo aunque es más fuerte la velocidad hay más velocidad el choque de esta es más fuerte porque deja salir más gas por consiguiente el cilindro dura menos entonces además dicen por allá que hace más ruido esto ahorita lo vamos a lo vamos a comprobar ya en la prueba física de este calibre .50 se está poniendo muy de moda y hay toda una variedad de armas hay escopetas tipo fusiles de asalto todo en calibre .50 con este mismo sistema y toda la cosa bueno se abrió como una nueva ventana inclusive hay unos que traen hasta flechas puedes meterle una flecha y disparas y sale la flecha una flecha ahora sí que para que se le clave a alguien o a algo pero hay una situación amigos muchos dirán está padrísimo no sé qué miren no tanto si te gusta disparar practicar disparar mucho todos los fines de semana y cosas así esta pistola no no ¿por qué no? a no ser que seas una persona de mucho poder adquisitivo ¿por qué de decirte que los sus dichos tiros son bien caros yo no sabía que la pistola me iba a traer tanta reserva de balas de goma y compré esta parte esta bolsita de 25 claro es de una buenísima marca y toda la calidad del mundo porque también con la vida no se juega porque hay unas más baratas pero sepa Dios de qué materiales son con chance hasta la misma goma al tenerla guardada se corrompa y queda así toda chicle esta bolsita me costó como 500 pesos eso ya quiere decir que cada disparo de esta cosa te cuesta 20 pesos ¿me entienden? entonces si tú te disparas tu primera ronda de 6 ya tienes 120 pesos tirados en un en un santiamén y si eres de que te gusta mucho tirar cuando te des cuenta en una tarde ya te fregaste mil pesos tranquilamente entonces como dicen zapateros sus zapatos esta pistola es para protección y por eso cuesta tanto su tiro ah no y las de pimienta valen mucho más vale casi mil pesos el el tubito este que les mostré ahí se quedó aquí hasta acá ¿por qué se los digo? porque lo he visto en una tienda esta pistola la he visto la vi por primera vez la vi físicamente en una tienda de aquí de mi localidad en una plaza esta cosita vale casi mil pesos o sea casi a 100 pesos cada bolita dependiendo a donde vayas a adquirirlo entonces realmente créanme no es un arma para practicar es un arma para que la aprendas a utilizar hagas no sé unos seis una ronda unos seis disparos y ya que sepas ah perfecto ya sé cómo se maneja toda la cosa pum y ahora sí que para seguridad ahora sí tesoro el dinero bueno pero hay un problema a mayor uso mayor desgaste mayor todo y no vaya a ser que el día que la quieras usar entonces sucedía o sea ¿me entienden? es muy serio esto y lo más importante ¿en qué situación se va a sacar esto? obviamente si estás en la típica el típico encuentro callejero y empieza el pleito de palabrotas y el que gane es el que dice la palabrota más grande no la saques y ahí hay un y hay un este en una onda la típica el pleito ese de que se están dando de palabras y además se están alejando llega un punto en que tienes que y tal le puedes bajar la chingada como ese ese río muy famoso que se hizo de los que se andan contestando el de ay what buenísimo no la saquen hay porque hay que tener sea lo que sea que va a haber que tener el valor de ver cómo se retuerce el dolor una persona y esa persona posiblemente está acompañado de otra persona tienes seis chances si la sacas es en el momento que la estés sacando ya estás disparando nada de que quédate ahí nada porque no sabes que pueda pasar si es dentro de tu casa y no hay ningún problema volvemos a lo mismo siempre piensa en tener las de ganar como dijo Ben Kenobi estoy arriba cuando estés arriba úsala si no estás arriba y estás abajo no la uses te puede salir peor mucha responsabilidad tira al bulto si la amenaza está más o menos tira al bulto porque si con esta das en la cara y haces un daño permanente también te puedes meter en una bronca porque las leyes se miden que tanto corrías peligro que tenía el otro mayor que tú como para que tú saques esto y le des y le des yo por ejemplo tajantemente ustedes me pueden ver así no sé muy físico muy en buena onda y todo pero realmente yo ya no soy un jovencito yo no podría contender en una pelea a golpes con alguien porque es posible quizá además de que tengo una asiática por allá que si en ese momento hago un giro o algo y se me se me activa caigo al piso y no voy a poder ni levantarme me van a matar en el piso entonces yo ya tengo una condición que me permite poder utilizar un poder más a la juventud que tenga la persona o al tamaño de la persona que me está agrediendo pero como dice este artefacto dice que utilicemos la en casa pero he de decirles que ahorita la cosa está muy fea y las amenazas no solo están en casa de repente tienes un accidente de tránsito y aunque no te tengas la culpa se baja un imbécil acéptala de tos y de repente empieza a patear tu coche cuando te des cuenta ya te rompió tu panorámico y te empieza a insultar en ese momento mi madre sácala porque si ya te rompieron el panorámico del coche sigue tu cabeza y te quedas en el lugar a esperar a la policía y a tu seguro y a explicar la situación porque también en la ley existe una variante que por ejemplo inclusive está con armas de verdad tú puedes tener una 22 calibre permitido hasta ahorita en México en tu casa sin registrar y de repente entra una amenaza fuerte quizá dos tipos uno con cuchillo otro con una pistola o no sé qué y te los pues los dejas allá medio medio inutilizados y llega la policía y todo obviamente y va a ver bueno usted les disparó con un arma y no la tiene registrada pero es más pero vale más tu vida que el haber tenido la falta administrativa de no haber tenido registrada el arma entonces te van a quitar el arma te vas a pagar una multa pero valía más tu vida que el hecho de que no registraste que el delito por decirlo así de no registrar el arma y tan está así que hay dos tipos allá dentro de tu casa medio desangrándose pero uno tiene ya tremendo cuchillo y el otro tenía quizá una pistola u otro cuchillo ya se duplica la amenaza son dos cuchillos de dos personas contra uno con una sola 22 entonces hay mucha onda en la ley por eso en el momento en que se saque la herramienta para neutralizar la amenaza hay que pensarle hay oportunidades en que el pensamiento va en fracción de segundos no cometamos tonterías si tienes si estás arriba y tienes todas las de ganar tómatela con calma siempre sacar un arma conlleva una gran responsabilidad y si es un pleito de mentadas de madre pues más vale que amplíes tu léxico de groserías y punto y listo déjalo ahí déjalo allá ni siquiera vale la pena tocarlo ni empujar a nadie ok ese es el mayor consejo pues bueno no quisiera alargar este programa en un segundo programa haremos ya las pruebas físicas para que esté más divertido pero esta esto esto explica este este primer programa de teoría por un decir creo que creo que ha estado bastante interesante se han tocado puntos pues bastante interesantes entonces pues nos vemos para el siguiente programa pues ahí está aquí les vuelvo a recordar esta es una magnífica arma para protección y si de repente estás pensando en comprar esto y no un BB una 4.5 y ya quieres empezar a practicar tiro con esta no lo hagas porque te vas a arruinar te vas literalmente a arruinar cuando un frasco de BB creo que de 500 te los regalan a veces hasta con la compra de la pistola o sea creo que valen como 100 pesos o menos entonces ténganlo muy en cuenta esta arma es para protección 20 pesos vale cada disparo ¿me entienden? ok bueno pues nos vemos para el video de la práctica espero que estén bien muchos saludos